En la sede del Parque Industrial se llevó a cabo la tercera jornada de ciencia y técnica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías para Estudiantes, con una gran convocatoria que evidencia un crecimiento de participación en cada edición. El objetivo de la jornada es que los y las estudiantes se integren a los proyectos de investigación y desarrollen tareas en el campo científico-tecnológico a través de ayudantías estudiantiles, becas CICIT, entre otras. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías tiene una historia dentro de lo que es la investigación científica y en este caso particular las terceras jornadas para nosotros representan una manera de poder expresar, como la definición de ciencia lo dice, la divulgación de todos los trabajos que se investigan. Esto cumple con el requisito justamente de ciencia y podemos a través de estas jornadas mostrar, no solamente a la comunidad de nuestra universidad, sino al mundo, el estado de la ciencia que se desarrolla aquí. Esta, digamos, política que ya lleva varios años ha hecho que pasemos de 20 y pico a 30 proyectos de investigación a 40 y pico, lo cual realmente nos llena de orgullo. Bueno, porque quiere decir que esto, que normalmente es un proceso lento, bueno, finalmente va teniendo resultados. Una política sostenida de años empieza a tener resultados interesantes.